De todo lo que siempre quise conservar, solo quedan trozos que he pateado al andar Y no lo sabes porque tus pies se me tocan el suelo, tu andar no sabe de desastre Nos encontramos en la misma dirección, nos traen otros giros, otros pasos, otras vidas Una vida mejor que han estado tantos calendarios, hasta los días que nos dedicamos a sanar Y no lo entiendes porque tus pies nunca tocan el suelo, tu andar no sabe de mi desastre Y cuando la ciudad al fin del tiempo se cubra con tu voz, quizás se acabará el desastre Y cuando la ciudad al fin del tiempo se cubra con tu voz, quizás se acabará el desastre Y cuando la ciudad al fin del tiempo se cubra con tu voz, quizás se acabará el desastre Y cuando la ciudad al fin del tiempo se cubra con tu voz Gracias 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 Gracias